El Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Oaxaca de Juárez es un organismo público descentralizado que promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Y a través de la asesoría, capacitación, difusión e incidencia de la política pública municipal, priorizando siempre la atención de las mujeres para lograr la equidad entre los géneros. Entrevistas, Río Oaxaca, Verónica Vichalvazo, con Silvia Bustamante Arreola, directora, 178 años y niñas. En este año nada más. No sé, ¿no? Hay mujeres que sí les tienen tanto miedo que dicen, ¿no? Porque si sabe que lo denuncié me va a matar, ¿no? O están amenazadas de muerte ya desde que llegan ahí. De ocho al mes. Normalmente hay ocho. Entran y salen porque cuando ya ellas deciden irse por cualquier circunstancia, a veces porque ya se hizo la demanda, porque ya se levantó la orden de aprehensión, porque ya detuvieron al marido, dicen, bueno, ya salgo. Porque mientras están resguardadas, porque están amenazadas, se las andan buscando. Los señores andan buscando a las mujeres, ¿no? Y ellas están escondidas con sus hijos y entonces no pueden salir porque si alguien las ve, alguien conocido, alguien de la familia o el propio agresor, bueno, pues es bien difícil porque les pueden agredir de lo que nada más fueron. Están 24 horas y hay otras que se están hasta tres meses, ¿no? Porque no tienen una solución, porque no tienen dónde irse. Normalmente se les busca las redes de apoyo que se le llaman, que son sus redes familiares. Si tienes familia, tienes mamá, tienes papá, tienes una prima, una tía en otro pueblo, en otro lado, que te dé el espacio en su casa, por ejemplo, ¿no? El problema más fuerte que tienen estas mujeres es que muchas veces, es la parte económica, ellas dicen, yo sola no los puedo mantener. Normalmente las mujeres se sienten, cuando están así tan agredidas, que tienen la autoestima tan baja, ellas sienten que ellas solas no, que no pueden hacer nada, ¿no? Que no son capaces de sacar a sus hijos adelante o que no saben hacer nada, dicen, no, es que yo no sé hacer nada. Lo que les limita mucho es el dinero, ¿no? O sea, ¿con qué rento un cuarto yo ahorita si no tengo un trabajo? Entonces, estamos nosotros ya ahorita buscando con el ICAPED y con otras instancias del propio gobierno del Estado que estén en la bolsa de trabajo, que se les capacite. Ahorita acaban de tener un curso de capacitación y estamos dándoles cursos de capacitación. Están adentro y también dan dos opciones para que cuando salgan puedan, por ejemplo, acceder a las becas del ICAPED que les dan para que aprendan un oficio y que ellas se puedan valer por sí mismas. Porque el problema es ese. Por la dependencia económica que tienen del agresor, regresan a sus domicilios, regresan otra vez a sus casas. El 80%, 70% de las mujeres que están en este refugio vuelven a sus hogares, al mismo circuito de violencia. Con hechas de ellas, su familia no las quiere apoyar. Y no es tanto porque no las quieran, sino porque el marido ya fue a las cuales se les aparecen. Ellas van a la casa de la mamá, van a la casa de la hermana y las amenazan, ¿no? Si no me dices dónde está, tú la tenías escondida. Si no me dices dónde está, te voy a matar o alguna cosa porque hay amenazas muy fuerte. Entonces la familia no se quiere meter, salvo en excepciones que si dicen, sí, sí, que se venga aquí mi hija o yo la recibo, ¿no? Pero sí es difícil, es muy complejo porque... Guajaca es uno de los municipios que tiene más alto el índice, también porque es donde se concentra la mayor población. Pero también porque es alto el índice en realidad, ¿no? Entonces en este diagnóstico que sacamos en ese año, nos dio cifras muy importantes, o sea, nos arrojó cifras que una de cada cuatro mujeres o el 40% de las mujeres entrevistadas han sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja, ¿no? Se entrevistaron a mujeres que viven en pareja y nos dijo ese dato en general. La violencia que más alto el índice tiene es la violencia. Nosotras, con este, tomando como base este diagnóstico ya en el instituto, empezamos a generar algunas acciones en relación a este tema. Pues para incidir un poquito, nosotros como Instituto Municipal de las Mujeres, pues nos toca más que todo la parte de la sensibilización y nos toca también la parte de la prevención, es decir, decirle a las mujeres que la violencia es un delito, ustedes pueden denunciar, pueden ir a tales lados, asesorarlas en dónde son las, cuáles son sus alternativas que ellas tienen y cómo ellas pueden, digamos, ellas tienen que tomar la decisión. Nosotros les damos toda la información, si son casadas, bueno, está también el recurso del divorcio, si son no, está la demanda por violencia, están estas opciones, hay también, está la justicia restaurativa que le llaman, en donde también llegan acuerdos con la pareja y firman algún tipo de convenio o contrato y entonces ya se vigila que se cumpla, ¿no? Toda una situación ahí, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente las mujeres muchas regresan a su hogar, ¿no?, o a su casa donde son agredidas y a veces a recibir agresiones más fuertes porque ya tuvieron, digamos, esta, decidieron salirse una vez y esto les causa más problemas, ¿no?, porque el hombre dice, ay, pues ahora sí, ya, siempre que te cuidaste, ahora te va peor, ¿no? Entonces, sobre esas cifras nosotros trabajamos, pero todavía no tenemos, hemos hecho el estudio específico en el municipio, ¿no? Nosotros, ahorita la que acabamos de hacer fue una encuesta de violencia en el noviazgo en cinco universidades, también que tiene que ver con la violencia porque estas niñas que están ahorita con un novio, pues si están sufriendo violencia, pues qué se espera que van a hacer cuando, si se llegan a casar con estas personas, ¿no? Si se llegan a casar con el novio que tienen ahorita, si ya desde ahorita las está agrediendo, pues obviamente que cuando ya tengan una relación de pareja formal, digamos, o informal que sea, pues también van a, va a ser peor, ¿no? Entonces, detectamos un alto índice de mujeres estudiantes en el nivel superior, el 70% no salió de las entrevistadas, han sufrido algún tipo de violencia, desde la más leve, la violencia psicológica o desde las malas palabras de cómo las llaman, hasta de relaciones violentas que se les llaman, que ya las agreden, ya las empujan, ya las cachetean, ya les pegan, ya es violencia fuerte. ¿Violencia? Sí, es la Universidad Vasconcelos, José Vasconcelos, de las 5 en la que salió más alta. Y de alguna manera nosotras empezamos a trabajar con ellas el año pasado, talleres de capacitación, porque ellas mismas nos dijeron que habían visto mucha agresión entre los jóvenes, ¿no? Que se hablaban muy fuerte entre los hombres y las mujeres. Entonces, empezamos a hacer los talleres y ahora que hicimos la encuesta, fue la universidad que más alto índice arrojó, más alto que la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, por ejemplo, que hicimos en algunas facultades esta encuesta, no en todas, pero sí en algunas, y las cifras fueron más altas. ¿Qué es un factor importante en el que hoy en día se están destapando lo que es las menores de edad y trabajos de sus servidoras? ¿Ustedes tienen un alto reporte de eso? ¿O hacia dónde van a cabo el estudio que ustedes están llevando? Sí, nosotros estamos haciendo un diagnóstico precisamente para determinar varias situaciones. Nosotros estamos viendo primero, un poco determinar cómo es que estas mujeres llegan, cuáles son las causas que las orillan a llegar a este trabajo, y otras veces también estamos ahí estudiando también cómo viven, o sea, qué violaciones a sus derechos humanos tienen, cómo son tratadas en la parte médica. El municipio, como municipio de Oaxaca, de cuál es su obligación es el control, o sea, controlarlas en la parte de salud para que no contagien enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estos libretos que se les dan a las sexoservidoras son solamente para llevar un control médico, no es una autorización para que ejerza la prostitución porque la prostitución no está permitida. Sin embargo, como existe, lo único que se hace es controlar médicamente a estas mujeres. El problema que ahorita estamos detectando y por lo cual el diagnóstico se está haciendo es que hay muchísimas mujeres que no están controladas, que no tienen su carnet, porque no han acudido al municipio y porque el municipio también no ha hecho, yo creo, algunas cuestiones que tienen que ver con amarrarse sus estudios y para apoyarse en el pago de sus estudios, están, buscan esa manera de obtener recursos para esto. Muchas son estudiantes y con el poco dinero que les pueden mandar sus padres o a veces no les mandan, entonces ellas dicen, bueno, unas buscan esa opción y otras buscan otro trabajo, pero sí son chicas que están casi normalmente estudiando y otras que, bueno, finalmente también huyeron de sus casas o fueron violadas o hay una serie de circunstancias que se dan. El estudio apenas se está elaborando, se está haciendo entrevistas con las mujeres, las menores de edad normalmente huyen, o sea, se esconden porque obviamente saben que están haciendo, lo están haciendo de peor manera.